Cuando anochecía uno comenzaba con esa vaina de que ya vienen, ya vienen, y todo el mundo con los zapatos puestos y la maleta empacada y la linterna lista, pero nosotros no sabíamos cómo era. Luz de la Noche, una serie radial inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto colombiano. Luz de la Noche nace con un viaje mío a una región, estaba yo con una colega llegando a Cúcuta, con la mente pensando cómo empezar a compartir con el país estas historias que hemos venido escuchando, el 80% de los testimonios que hemos recibido a lo largo del país se han hecho en las regiones. Pero ahí hay un reto muy importante y es cómo hacerlo para que no sea otra vez paisaje, porque este país ha escuchado ya mucho dolor, este país no puede decir que no sabe que hay víctimas. En territorios, nuestra estrategia de comunicación privilegiada siempre ha sido la radio, pero yo dije, hagamos un proyecto especial, convoquemos a la gente de la comisión a postular las historias, los testimonios. Obviamente los tenemos que poner anónimos por cuidar la vida de la gente, sobre todo en territorios donde todavía hay violencia, aunque por supuesto cuando nosotros hacemos un testimonio la gente nos autoriza a utilizar su historia. E hicimos toda esa tarea, hicimos una convocatoria bonita, la gente de los territorios postuló muchísimas historias, pero también otros equipos de la comisión, por ejemplo la gente del equipo psicosocial, que ha escuchado también muchísimos testimonios, que ha acompañado muchos de los procesos de reconocimiento en territorio, otros equipos también postularon historias. Una tarde un cliente llegó ahí al taller y yo le pregunté que si iba a arreglar el taxi, pero me dijo que no, que él venía a ir a hablar con nosotros, y nos advirtió ahí que Pedrito tenía que ir al pueblo. Yo esa misma noche hablé con Pedro, se furieció y me dijo que no, me dijo no, yo no me voy a ir de aquí, pues yo me quedé tranquilo, pero al final me lo mataron. Y hay otros muchos testimonios que están allí y que tocaron el corazón de la gente que los escuchó, funcionarios de la comisión, porque yo creo que en este trabajo no solamente esperamos que se transforme el país, sino que se han transformado también la vida de las personas que han trabajado y que hemos trabajado. Es decir, por eso también hay testimonios de personas que fueron responsables en la guerra, porque incluso para muchos de nosotros que veníamos trabajando con víctimas, el reto más grande que hemos tenido es tener que escuchar un paramilitar o tener que acercarnos a la historia de un guerrillero, de un militar, y también encontrar allí historias de humanidad, de dolor, de transformación y todo el propósito también de reconciliación que hay en muchos de ellos. Le metieron candela a todo. Nos secuestraron. Y me pusieron cadenas en las manos y en los pies. Y en el camino no escuchaba los bombazos del combate. Me dijeron, quedas detenida. Venía con uno mucho, pero yo le colocaron una bota y como me dio un uniforme policía. Es que queríamos historias, un poco acogiendo algunas claves de la dramaturgia, como que queríamos historias que no fueran solo de dolor. Y además porque en los testimonios de las víctimas hay mucho de lo otro también. Hay mucho de valor, hay mucho de resistencia. Valorar la vida. O sea, nosotros hemos escuchado historias de mujeres parteras que les asesinaron sus hijos y el día que les tocó ir a recibir el hijo del paramilitar que iba a parir su esposa, pues lo hicieron porque primero estaba la vida. Entonces, en todas esas historias también hay eso, hay esa lucha, hay ese valor, esos heroísmos que a veces no notamos. Me llamo Gerardo Gallo y yo soy un hijo de la guerra. Pero antes de llegar aquí fui una víctima más del conflicto de este país. Y fue ese odio, ese rencor, ese resentimiento y esas ganas de venganza lo que me llevaron a ingresar a un grupo ilegal y convertirme también en victimario. También pasa mucho que hay muchas historias de dolores acumulados, de venganzas. Muchas personas que se van a la guerra porque quieren vengar a un familiar. Muchas personas que se van a la guerra porque realmente sufren en la vida que tienen antes de irse a la guerra. Muchas personas que se fueron a la guerra porque no tenían oportunidades para hacer otras cosas. Ahí encontramos muchas pistas de qué es lo que tenemos que cambiar para que ya los jóvenes no encuentren que la guerra es una opción. Entonces yo sí creo que es un proceso de volver a encontrar que somos juntos en ese dolor también y que somos juntos también en ese valor, en esa capacidad que tenemos de ser solidarios, en esa capacidad que tenemos de levantarlos o que nos haya pasado lo más horrible. Así como tenemos que ser juntos en ese dolor, también tenemos que ser juntos en esas posibilidades nuevas que tenemos como sociedad y nosotros sí queríamos hacer esta serie con ese sentido. Queremos que la gente sienta interés en escuchar estas historias y pues ahí está todo el reto de cómo hacerlo en el nuevo milenio. Entonces, por supuesto que también lo digital, las animaciones, pues es la tarea de la comisión y yo sí creo que tenemos ese reto de transmitir estos dolores, estas esperanzas de una manera que ojalá el público de la República del país por lo menos se entere que algo está pasando y se interese. Seguir adelante cuesta mucho, pero no lo hace. Yo no guardo rencor. Mientras uno esté vivo, hay que tener esperanza. Disponible en las principales aplicaciones de podcast.